Que es realmente... ¡Guau! ¡Alucinante! Tenía muchas ganas de quedarme en Nueva York. No se puede. Pucha, la visa le ha puesto. Te ha puesto. No, 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 mi madre. ¿Cómo? ¿Sos? ¿Qué? No. Mamá, mi mamá. Esa mamá. ¿Qué pasaba con tu mamá? Lo que pasa es que... Ay, esto no lo acontecía. Le pasaban cosas. Me llamaba porque se caía, porque le iban a entrar a robar, porque le robé un carro al supermercado. Cualquier cosa. Me llamaba, me llamaba, me llamaba. Me ponían nervioso todo el día. Me hacían el Norman Bates. ¿Esa es de la película? ¿Que tiene una mamá loca? ¿La viste? No. Excelente. ¿Y por qué no habla con su mamá? Ay. Van como 3-0. Sí. ¿Por qué no hablas con tu mamá, Rafael? Me encantaría. No se puede. No se puede nerviosa. Le da raquicardia. Me viene a sus jales. ¿Cómo? ¿Cómo? Disculpe, Blanca Morales. Sí. Telefón. Disculpe. Aló. Necesito que vayas urgente a la oficina. Ya le dije que no, no estoy en horario laboral. Escúchame, nos tendieron una trampa. No, no le creo. No voy a caer en otra de sus flomas para hacerme quedar mal con don Rafael. Así que no voy a pisar el palito. Es en serio, tienes que acompañarme. No, no. Hablamos el lunes, ahora le voy a cortar. Me están tratando de chantajear, Blanca, y tú estás como cómplice en todo esto. ¿Qué? ¿Cómplice? No te puedo explicar todo por teléfono, pero necesito que me acompañes a la oficina. Si quieres conservar tu trabajo, acompáñame. Y ojo, ni una palabra de esto almacena, ¿estamos? Problems. ¿Qué pasó? Mi tía. Oh, God. Está mal, sí, está mal y tengo que ir a verla. ¿Te acompaño? No, no. No, porque se asusta con gente. También le da taquicardia como a su mamá. Tu mamá, tu mamá. Sí, don Rafael. Muchas gracias. Muchas gracias por el brunch. Lo pasé muy bien. ¿Qué? No, por diablo se ha tapado, tú no sabes ni a qué armado. Ten cuidado, yo lo digo por sí, por sí. Anda por rincones y se esconden los cajones de la presa que decida que seguir, conseguir, conseguir. Sí, sí, así yo se lo voy a decir. Que te cante, ay, mi niña, como gozo cuando guiñas. Si quisiera darte un beso chiquitín con un swing, por aquí, por allí, un beso chiquitín con un swing, ay, un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente, que acaba en un pispás. No tiene moral y es difícil de saciar, de gustar y todo lo das. Vete tú a saber, vete tú a saber, vete tú a saber. Pero, ¿qué dice ese video? ¿Por qué me nombró a mí? No, son cosas que pasan, pero ahora no hay que pensar más en el problema, sino en la solución. Pero, ¿qué dice ese video? Cosas irrepetibles. Mira, yo pude cometer un error, pero no un delito. ¿Cómo? ¿Y cuándo grabó ese video? Hay que dar vuelta a la página ahora. Hay que borrar ese mail. ¡Alto! El computador de don José Pablo tiene clave. ¿Cómo que tiene clave? El viejo tiene clave. ¿Qué va a tener clave? ¿Cómo va a tener clave el computador? A ver, ¿y quién puede saber la clave? No, yo no me la sé. ¿Y la Loreto? Llama a Loreto. Llama a Loreto. Ahora, llama a Loreto. No, no, no lo voy a hacer. ¿Y qué lo voy a hacer? Escúchame, Blanca, yo estoy preocupada por ti. La que queda mal eres tú. La verdad queda muy, muy, muy mal, muy expuesta. Yo, yo, yo nunca he pelado a don José Pablo. Nunca he hablado mal de él. Bueno, yo no puedo decir lo mismo. Quedas como chaleco de monkey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué inventó de mí? ¿Qué inventó de mí? ¡Dónde estáis! ¿Llegó? No, viejita, el ojo morado de la esquina. Oye, vieja, ¿y si de repente Gasparito a lo mejor tuvo una cosa, un problema de último minuto? O una mina de último minuto. ¡Rosita! ¿Va a llegar? Yo sé que va a llegar. ¿Y si nos adelantamos nosotros y le esperamos allá? No, pues, guatón, si va a llegar. Yo le hice una promesa a mi mamá y ella nos tiene que ver juntos. Eso es importante para él y para mí. Oye, mamá, mira, en verdad no es por ser pesimista, te juro, pero los tres sabemos cómo es el padrino y no sería raro que no llegue. Va a llegar. Va a llegar. Esto es algo muy importante para mí. Él lo sabe. Y nada, yo soy la única familia que él tiene. Si no, perdió nomás conmigo. Bueno, lo esperaremos, entonces. Sí. ¿Te hago un tecito? Ya, mi amor. Gracias. Oye, vieja, si el Gasparito no llega... Si no llega, igual lo vamos a encontrar en el cementerio. Porque yo lo voy a matar. Gracias. Gracias, gracias, Loretito. Gracias. Eres muy buena. Sí, a nadie. A nadie de esto. No, y si pasa cualquier cosa, yo hackeé el mail. Muchas gracias. A primera hora, a primera hora yo lo borro. El lunes, sí. Chao. ¿Ves las cosas que me vas a hacer? ¿Ah? ¿Ves las cosas que me vas a hacer? Mentirle a mi amiga. Bastante, bastante. Ese no es el punto, porque yo soy una persona honesta. Ay, honesta. Ella, la dueña de honestidad, ya. Tírate la clave. No, nada de eso. Yo la voy a introducir. No, salga de acá. Te la introdujo yo. Dale, Blanca, dale. Salga de acá. Uy, qué le ponía. Y sin mirar. No mire mis dedos. Ah, ya. Dale, dale, dale. Dese vuelta. Uy, aquí te ponía en el lado. No quiero que me vean teclear. Y pese a estar autoritario. Ya, dése vuelta. No me mire. Ya, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Listo? Sí. Aquí. ¿Entro? Ahí está. Ahí está. Ahí está el mail. No, no, no. Pero ese mail lo mandó la teniente Bella. No lo mandó usted. Bueno, da lo mismo. No, no, da lo mismo como me está metiendo en su cabine con su amante. No, no, déjeme leerlo. Quiero leerlo. Con el cuatro días y no te digo nada. No, no, quiero leerlo. Listo, ahí está. Borrado. Listo. Usted está loco. Don Gaspar, ¿se dan cuenta? Está loco. No, 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 estoy loco. Oye, Gimela, te lo vas a agradecer. Mira, aparte que creo que aquí va a quedar mal, mal, mal. Eres tú. Y ahí va a quedar como... Como el chaleco, bueno, si ya me... Mira, algún día, no hoy, no mañana, pero algún día. Me lo vas a agradecer. Bueno, igual le hicimos corta. Hicimos mucha gente. Bueno, ¿y a quién se le ocurrió todo? ¿Y quién provocó todo? ¿Quién no encontró la solución? ¿Y quién inventó todo este cagüín? Bueno, ya, perdona si te arruiné el brunch. Disculpa. No se preocupe. Lo voy a ver en la tarde. Así es que me arruinó la pura mañana nomás. No señala. No, pues si tengo un ascensor, puedo encajar. Claro. ¿Qué fue eso? Nada. Se paró. Me llegó la hora. ¿Ah? Me voy a morir. ¿Cómo se va a morir? Nos vamos juntos para otro lado, Blanca. ¿Qué? Nos vamos a morir. No, no nos vamos a morir. ¿Cómo nos vamos a morir? Tranquilo, no va a acabar. No va a pasar nada. No voy a ir al infierno, por buen mano. Dame tu mano. Ay, no me puedes. Dame tu mano. Tu mano. Necesito pedirte perdón. Necesito decirte algo. Perdón. ¿Por qué, don Afán? Lo empecé el otro día. Escúchame una cosa. Yo me puse nervioso. Reaccioné mal. Pero yo... Yo sí quería dártelo. Ahí estamos. Estamos bien. Tranquila. No pasa nada. Estás tranquila. Que tocamos la alarma. Que no funciona. Tranquila, tranquila. No pasa nada. Estoy tranquila. ¡Ayuda! ¡Azulio! Pero Chao, ¿cómo lo dejaron amarrados? ¿En serio? No, es que si ustedes se pasaron lo mal, ¿eh? ¿Y qué onda? ¿Después quién lo rescató? Ay, no sé, güita. La Wonder Woman, supongo. ¿Qué sé yo? La secretaria. Oye, ¿sabes qué? Ustedes son bien pérfidas, la verdad. Y ese gallo está sacando como todos tus demonios internos, vos comadres. Oye, no, Marley, te digo en serio. ¿Cómo qué? ¿Qué? ¿Qué estoy guayando o qué? Hola, linda. ¿A qué te puedo ayudar? Te olvidaste. Tú y yo tenemos una deuda pendiente. ¿Así, ah? Que yo sepa que yo a ti no te debo nada. Y ella no está sola. Oye, tranquilo. Si no vengo en esa. Estoy súper tranquila, de hecho. ¿Sí? Vengo a hablarlo de tu bicicleta. Me di cuenta, fue injusta. Fui injusta contigo porque tú no tuviste la culpa de nada. En el fondo eres una cabra chica. A ver, cero chica, ya. Oye, de verdad, porfa. Baja un cambio. A lo que me refiero es que fue injusta que me equivoqué. Porque, porque, nada, eres inocente en todo esto. Que Gaspar te confundió y en el fondo te engañó. Eso. ¿A ti también te engañó con guachita? Ya. No tengo ganas de discutir hoy día, de verdad. No. Arreglemos lo de tu bici. ¿Cuánto? Uh, lo de tu bici. Eso, mira. Te va a salir bien cara, la verdad. Súper cara, ¿no? Difícil porque bicicleta de aluminio. Titanio, amigo. Ah, titanio. Echa la medida, taquilla, barritalia. Es cara, la verdad. No, me imagino. Pero no te preocupes porque no es tema eso. ¿Cuánto? 500 lucas. Dime una cosa. ¿A tu nombre? Eh, no te preocupes, yo lo lleno. Ok. Mira, lo que sí, te lo voy a dar cruzado porque así nos aseguramos las dos, ¿ya? Lógico, no te preocupes. Y lo depositas, ¿bueno? ¿Ya? Ya. Ay, de verdad que acepto mis disculpas de corazón. No, si no te preocupes. Aquí están, en este cheque van mis disculpas. Y tomemos esto como, no sé, como un boli en nuestra relación porque las malas acciones traen karma y yo no quiero eso. ¿Ok? Ay, espérate, antes de irme les voy a pedir un favor. Acá están, estos son las tarjetas de mi tetería. ¿Tu tetería? Sí. Entonces, nada, ustedes las pueden entregar cuando alguien compre algo, se la entregan y así me ayudan y me hacen un poco, un poco de publicidad. Oye, lo que quieran, cuando quieran, de verdad. Hay un país de maracuyá, se mueren. ¿Ya? Dale. Millón de gracias. Suerte. Adiós. Que te vaya bien, mi hija. Adiós. Adiós. Que te vaya bien. No, oye, no. Es que te pasaste, chavo, lo mala. Le cobraste el doble, Martín. O sea, los daños moral, pobre amigo, ¿o no? Sí, pero no, es que fuiste fría. A mí como que me llegó a dar pena, la pobre. Yo la conozco a alguna parte. Te juro que no sé a dónde, pero la conozco. A ver, quítalo, cortala. Está ahí loco. ¿Cómo te da pena esa gaya? Mira, esa es mía así, no va a apuntar sin hilo. Y a ella hay que tenerla bien lejito. Dame casa. No, no pasa nada. Tiene apagado el teléfono. Sí, pero no hay que ser tan negativa. A lo mejor no es que tenga apagado el teléfono. De repente se le fue la batería. No, yo creo que por la hora ya no vino. Si no está ni ahí con ir al cementerio. ¡Ah, por Rosita, no seas tan negativa, pues! Yo lo que yo creo es que... A lo mejor, viejita, de repente... A lo mejor, Gasparito está en la otra esquina esperando y todo y tiene miedo de venir para acá porque sabe que usted se va a enojar con él, pobre. En todo caso. Igual al papá cuando nos deja plantado, no me... Ya me de nuevo, güey. Mira. Cálmese, don Gaspar. No, no. Es que ¿sabe qué? Si usted se sigue moviendo tanto, más se va a ahogar. No es movimiento, es falta de aire. No. Ah, no, pero por el aire no se preocupe porque dicen. No, 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 no me consuma ahí el oxígeno, Blanca. Te lo pido, por favor. Calladita, más guapa. Calladita. Ay, qué malo. ¿Y si abrimos uno de esos techitos? Bueno, Blanca. Buena. No, Blanca. Venga, Blanca. No, no, es que afírmeme. Cuidado. Afírmeme bien debajo. ¡Buena, Blanca! ¡Don Capal, por favor! Y volveré... Eso, don Capal. Cánteme, que se relaje. Como el ave que retorna a su unidad. Y si me dices que de amor te esperará... Hola, Villaya. ¿Cómo estáis? Sácame de acá, por weón. ¿Cómo que un weón? ¿Con quién está hablando? Sácame. Mira, uno antisocial es reventar un cajero automático. Ahí corta en todo el edificio. Está toda la prensa. Voy a ver qué pasa. Tranquilo. Sácame. ¡Sácame! Ya, ya. Podría haber pedido que nos sacaran a los dos. Ya, aire abrí. ¿Cómo se dice? Aire. Oiga, está delicioso, oiga. ¿Qué es lo que me voy a hacer adicto a su queque? Ay, suena empatando tampoco. Oiga, ¿no será mucho para tu vez pedirle a mi reina una cervecita como para lubricar la garganta? Ay, me quedó seco el queque. No, no, eso no. Nada. Lo que pasa es que es como para amenizar la cosa, romper el hielo, ¿se entiende? Bueno, ya que estamos listos con el auto, no te quito más tiempo por Iguana. Loco, yo no estoy apurado, así que, calmino, calmado. Qué ordinario, ¿eh? Qué ordinario. De ahí cuenta, déjalo que se termine de comer el queque. Correte, por favor, corre. Quiero pasar. Qué lata, Osvaldo, qué lata. Qué mal me creís. Qué lata. No, pues, estáis puro molestando. Te voy a decir una cosa, ¿eh? No me gusta que me pellizquen la uva. Ella es mi mujer, ¿me entendiste? Tranquilén, John Wayne, lobo. Tranquilén. Nada más, según le escuché, dijo que no tiene marido. Yo soy su hombre, vos. Y no me gustó. No era cuestión del quequito, vos. ¿A mí no te gustó? No, me gustó. ¿Y qué onda, entonces? ¿Por qué te tiene tanta mala? Escucha, las mujeres, vos. Nunca se sabe el mecanismo que pusieron por dentro de la cabeza de las mujeres. Ah, soy toller, lobo, mentira. Apuesto que no la tenís bien atendida como corresponde, vos. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué decís eso? Se nota la legua, vos. Se ríe en la fila, vos, ¿no? ¿Qué sabés vos si nunca habías estado casado? Estabas todo el tiempo dentro de la cárcel. Quizás, como te decía, Mira, tú haces una cosa. Star Wars. Ah, Star Wars. ¿Ya quedó claro? Ya sé. Vaya a decir que está ahí con mucha pega atrasada, si tú tenías ido a la oficina y que yo... Ay, sí, pero es que eso nadie lo va a creer. Yo con pega atrasada jamás. Bueno, bueno, es una forma de decir. Ya sé. Mira, viniste a buscar una carpeta que se te quedó en mi oficina. Me llamaste y yo gentilmente corría a vos. ¿Qué? ¿Qué? Eso menos lo van a creer. ¿Por qué? Usted es gentil. Ajá, ajá. ¿Por qué siempre tiene que ser mi culpa? ¿Por qué no se le puede haber olvidado algo a usted? Porque eso es más creíble. No, no. Es creíble que se me olvide algo a mí. A ver, ¿qué vamos a hacer? Sobre todo con el conserje, tiene que estar calla en ping, bombín. Que caiga una buena idea de hacer la falta de aire. A ver, ¿qué se me ocurre? Ilumínate. Qué impresionante lo que le provocó la cercanía a la muerte. ¿Por qué lo dice? Porque prácticamente se me declaró. ¿Cómo que me declaré? ¿Cuándo me declaré? ¿Dónde la viste? Ahí arrodillado. Pensé que me iba a pedir matrimonio. Sí, bueno... La verdad es... La verdad es que quería darte una alegría, Blanquita. O sea, si te vienes para el otro lado, que te fuerais contenta, feliz. Como el otro día el canugazo no te funcionó. Oh, ya, ya, ya. Corta. De no hablar de esa cuestión. No, no, no. Si yo ese día no estaba en mis mejores condiciones. No, pues claro que no. Si te tomaste hasta el agua del radiador. ¿Yo? O sea... Usted tomó mucho más que yo. Si lo que pasa es que yo estaba con la huerta vacía, entonces... Me provocó como un corte eléctrico. ¿Un corte eléctrico? ¿Sabés cómo se decía en mi época? Calentura se decía, por favor. Yo jamás, jamás, jamás sentiría una cosa así por usted. ¿Ah, no? ¿Y por cuatro dientes sí? ¿Eh? ¿Qué? ¡Yo veré con qué me caliento! Bueno, gracias igual, pero no se preocupen. El línea todo controlado. Don Gaspar. La Viris, acompáñame un segundito. Tenemos que hablar. Muy bien. No, eh... Gracias, y nosotros... ¡Ay! Gracias. Muchas gracias, pero estoy bien. Sí. Gracias. ¡Apareció el auto! ¡No sé cómo tienes cara para llamarme! ¡No! ¡No te voy a escuchar! ¡No quiero hablar contigo nunca más! ¡No quiero verte! Pero vieja, ¿cómo le cortaste al Gasparito? ¡No quiero hablar con él! ¡Ay, pero si no lo dejaste ni hablar! ¡Bueno, porque me va a decir alguna mentira! ¡Sale! Oye, mamá, pero en buena onda, no te enojes tanto. Estas son las cosas de Gasparra. ¡No quiero que nadie las toque! ¿Me escucharon? ¡No lo puedes! ¡Quiero que el niño venga y recoja su mierda! Esta frigia, te juro que nunca la había visto así. ¡Hola! ¡Ahí apareció mi auto! ¡Pásame la llave! ¡Pásame la llave! ¿Qué pasó? ¿Le metieron petando el pote que llegó tan urgido? ¡Oiga, papá! ¡Siempre poniendo la nota alta! ¡Pues yo no sé, es cierto! Nosotros dos tenemos muchas cosas que conversar. No me ha dado ni un segundo para conversar bien el temita. ¡Punto por punto! ¿Qué se cree usted, Barack Obama? ¿Qué se cree usted, Barack Obama? ¿Qué tenemos que conversar? ¿Te pasé el auto? ¿Qué más quería, hombre? Si hay gastos, pues. ¿Gatos? Si, hay pagos no hechos, como el techo del vehículo, la pintura del vehículo. ¡Lógico! El lucro cesante, los imprevistos, la benzina, todo eso. No puedes ser tan cararrajo. Ya más que su auto, chupa más que unilla playa. ¿Y quién te manda a meterlo a Cartagena? ¡A Cartagena lo metiste! ¡Bájame el tonito! El Tabito. ¿Ok? El Tabito. ¡Blanca! 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 Ya tenés que decir a tu jefe que se vaya al tiro. No, no. Mejor que arreglen esta cuestión al tiro. No, entiéndeme, se tiene que ir, Blanca. Tenemos un delincuente aquí en la casa. Oiga, no le digas si el papá quiere. No podía ser así. No podía ser así. El iguana está en la cocina. No. ¿Qué está haciendo ese viejo aquí? Es que trajo el auto. Y yo digo a la persona que soy y le serví una cosita. ¿Sabés qué? Él aceptó. Yo no creo que sea una mala persona que sea un delincuente. Yo creo que es un caballero. Yo creo la reinserción de la persona, ¿me entendí? Yo lo creo. Además que si tu jefa se da cuenta va a quedar la coma en esta casa. No creo. Le podemos decir que es un amigo del papá y listo, solucionado el tema. Ay, Blanca, es que él se nota que no es de los trigos limpios. Además el auto lo trajo por Blanca, entiéndete. Ya, pero no es para tanto no exagerar. ¿Qué tanto? Los picles están bien pasaditos. Están terribles pasados. Mira, cállate esta cebolla perla, ¿eh? Está arrugada, fea la cuestión. ¡Cabro! ¿Cómo estás? Bien. Bien. Hermano. Bien. El cuico bonito. El mío. ¿Usted conoce al señor Iguana? Nos conocimos en Canadá. En Canadá. Para el lado de la sombrita, con el pelo blase este, ¿no? Sí, sí. Gran compañía. ¿Qué onda que se me acaba? ¿Me está comiendo picles? No, no. Además, algunos baleacitos, clavaritos para allá. Si me quedo, me voy. ¿No es seguro que le dijiste al cote que era acá? Mira la hora que hay y todavía no llega. ¿A lo mejor le pasó algo? No, no, no creo. Te quiero morir, te juro. ¿Te das cuenta? Me dejó plantada acá, en mi tetería. Pero es que no entiendo, no entiendo por qué me pasan estas cosas. ¿Qué tengo, Damián? Dime, ¿qué tengo de malo? Pollo, el cote no va a venir. ¿Por qué? ¿Te mandó un mensaje? ¿Qué te dijo? ¿Te dijo algo? No. Lo que pasa es que... Yo no le dije que viniera. ¿No estoy a la altura de él? No, no. No es por eso. Lo que pasa es que yo quería aprovechar... ¡Ay, le contaste lo que pasó en Cachagua! No, no le conté eso. Lo que pasa es que... ¿Qué te dijo a mi terapeuta? No, no. Va a creer que estoy piteada. Va a creer que estoy piteada, amor. No, me ha hecho muy vergüenza. No. ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Que no soy mujer suficiente para regresar? Cállate, cállate un poco y escúchame. No, no te quiero escuchar porque eres cruel. Tú eres cruel, viniste hasta acá a burlarte de mí. Porque quería ver cómo... Ahora, ¿te diste cuenta por qué no le dije al Cote que viniera? No. ¿Y ahora? Ya. Ahora sí. Bueno, esto es... Esto era lo que... Te tenía que decir hace mucho tiempo. En verdad hace muchos años que te quería decir esto. Lo que soy porfiado, eh. Si la radio la perdiste, eh. Cállate. Era, la perdiste. No, no. O sea, los parlantes, los neumáticos no son originales. O sea, ¿no son los originales? ¿No? Soy Winnie Iguana. Yo que deposito la confianza en ti. ¿Y es mi culpa que soy tan gil entonces? Más Vivaldi menos Pavarotti. ¿Qué más Vivaldi? Oiga, señor Iguana. ¿Y usted puede recobrar esas cosas? ¿Puede llamar a la persona que se los vendió? No, no vuelvo ahí ni a balazos, diga. Son más malos que yo, diga. Además, el auto... ¿Qué ha estado así si no era ni tuyo siquiera? Tengo que devolver igual a seguro, po. Pues no puede ser tan pao, po. Una cuestión es ser cuico y la otra ser hueón, po. Ellos están porrados. Están porrados. No lo presioní, córtala. Tú no le diste con el checho buenas las instrucciones. Se acabó el problema. No metáis la cuchara en esto, porque no es asunto tuyo, Sara, ¿ok? Oye, oye. Más respeto con la... Aprende, aprende. Quiero el motor, porque me hago responsable de la sinvergüenzura de un delincuente. Oye, cuando te conviene no... Oye, no te metáis con la maleta. ¿Y qué tiene la maleta? Debe tener las cosas personales. No, macho, yo también voy. Pues yo también voy. No, no, no. Son todos los asuntos. A ver, yo también voy. Escucha. Don Gaspar yo creo que perdió con el auto por hoy día, por lo menos. Sí, pero igual. Bueno, apareció y me quedo más tranquilo. Está en buenas manos. ¿Qué? Se queda más tranquilo con que le tenga el señor Iguana que lo tenga mi papá, chupa. Bueno, Iguana por lo menos no sé con quién estoy tratando, pero tu viejo cara raja me estaba cobrando seguro se santilla. Ya, ¿sabe qué, Don Gaspar? Por todas las molestias que usted me ha cocionado, yo voy a apagar el celular hasta el lunes, así que cualquier emergencia usted se la va a tener que arreglar sola. ¡Ella la imprescindible! Así nomás. ¿Primera vez que me hacen mentir así de esa manera? Es como para avergonzarse, ¿o no? Ya. Yo no me avergüenzo de nada. ¿De nada a nada? ¿Tendría que avergonzarme de algo? De las declaraciones que me hizo en el ascensor. Blanca, lo que pasó en el ascensor. Sí. Lo que pasó en el ascensor... Queda en el ascensor. Por supuesto. Claro que sí. Igual hicimos piola. ¿Perro? Bueno, perro, sí. Piola. Bueno, gracias. Oye, ¿qué será tu jefe? ¿Qué hacía acá? ¡Qué rico! ¡Qué avancito! ¡Ay, no dejaron nada de bajarte! ¡Qué mala onda! Oye, el Simón no se quiere venir, pues están ahí con el Mati, pero obsesionado, jugando recién y ver que quiero matar a Sadler, quiero matar a Sadler. Y yo dije, ya, los matan y se vienen. ¿Qué pasa? ¿Qué harás de decir que no me importes más? No. No. Pon el no. No lo puedo evitar. Me enamoré de Don Capar. No lo puedo evitar. No lo puedo evitar. ¡No da, no da! No, 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 no! ¡Aquí está! ¡Sí, está! ¡Aquí está! ¡Verdad! ¡Gracias!